bueno pues justo hoy me acaba de llegar un paquete que venía con retraso de hecho ya me tenía bastante preocupado y ahora sí que va a ser medio un unboxing sorpresa porque bueno son dos no sé ni siquiera cómo vengan y la verdad es que tampoco sé si sea exactamente lo que pretendía comprar o sea porque porque era demasiado bonito para ser verdad así que vamos a ver si vamos a ver cómo nos como nos fue sale en este día de este componer abramos los paquetitos pues ya iremos viendo aire que ese de qué se trata enrolla la bolsa en uno bueno está este aquí y está este otro entonces el instinto me dice que este lo deje al final y que arranque con este entonces pues esperemos saber estar que nos llega porque hay cosas bien baratas que compra uno digo suelo tener suerte realmente a veces yo busco ofertas de hecho me pasó con los dos con los relojes de hecho que en cuanto los compré al día siguiente vacila la publicación ya no existía entonces sube una estafa o agarré los últimos uno de los que compré vendieron a tener una tienda de como de cosas de moda no era una tienda de aliexpress obviamente no pero no era una tienda de relojes o sea como que no se me da la impresión de que ya estaban dándole liquidación a lo que tenían que a lo mejor no les importaba que este exactamente fuera y que es esto a ver vamos a ver pues yo creo que no es lo que yo quería realmente me vi este me vi tangado pero bueno por lo que costó realmente no es mucho el no es mucho lo que bueno que es a ver si es un cuarzo bueno lo que pasa es que en aliexpress y fui este tangado totalmente como diría trae pero no importa de hecho tengo la manera de arreglarlo y de 12 ahorita van a ver que voy y bueno mira lo que pasa es que vi este reloj muy barato sale si tú lo ves pues es el famoso seiko 5 del cual es cada vez más cada vez más escaso y cada vez más este y cada vez más caro es un fliegue en fliegue no 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 es un fliegue tiene la carátula y un fliegue pero obviamente por el tamaño ni de lejos va a ser un fliegue de hecho otra vez me pasó que olvidé la regla es que lo ven es que ahora sí ya la tenía más o menos a la mano para que no me vuelva a pasar entonces vamos a ver de qué se trata pues es una réplica barateja yo creo del seiko 5 aquí podemos ver es una caja de 38 milímetros muy delgadito 9.8 milímetros de grosor y eso pues totalmente aquí bueno está en el steel bags esto es cuarzo eso quiere decir que esto va a ser una aleación de pues una aleación yo creo de níquel probablemente pero la correa pues es una correa de lona podemos ver está más o menos de hecho de hecho estéticamente no está tan no está tan mal esto que es esto es mica o es harles no sabría decir ahora hacer la prueba del diente es cristal sale es un cristal no te sabría decir cuál es digo dado que esto dado que esto puede ser cualquier cosa menos un seco según yo no nos queda más remedio que abrirlo inmediatamente a ver a ver cómo me estafaron porque si me siento un poquito estafado porque no corresponde las fotos a las fotos de lo que compré no corresponde con esto esta etapa pues era totalmente diferente entonces pues vamos a la versión le buscó y la pestaña para poder abrirlo vamos a ver si lo puedo abrir que realmente ya no me no me interesa mucho él no lo puede abrir no lo puede abrir no le encuentro la la pestañas o por el por el por el peso y todo lo que trae es un es un cuarzo obviamente se va hasta con ver la aguja no como se está moviendo a ver vamos a hacerle un acercamiento y para verlos para ver los detalles ahorita como lo acabo de destapar no te sabría decir si las manecillas tienen algún lumen si podemos ver que está más o menos más o menos entrado que igual para lo que me costó no 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 le veo o sea no le veo demasiado problema sale de hecho este lo compré con o sea este en particular lo compré porque quería un reloj en concreto un reloj al que le pudiera dar en todita la torre sin sentirme tan mal entonces este pues va a cumplir su para cumplir su su cometido sale para lo que lo compré ahorita es que me da miedo me da miedo meterle meterle feo la navaja y dañar lo demás o cortarme entonces a ver si lo puedo abrir ahí está listo vamos a ver qué trae vamos a ver con qué me estafaron y pues no es que es un mecanismo movimiento de lo más de lo más x y corriente vamos a ver al menos es resistente al agua lo cual pues ya es ahí en digo porque me ha tocado ver relojes de estos que ni siquiera traen empaque ellos eso es aquí podemos ver el cambio de el fechador este aquí podemos ver aquí él súper bien todo en inglés pues fíjate que no me siento tan mal de esta compra no me siento tan mal de esta compra incluso voy a dejar la liga ahí en la descripción no no a no a donde lo compré porque esa publicación en corto se en corto se fue y déjame decirte que dentro de la mi buena y mala suerte este reloj lo venden al doble precio de lo cual lo lo conseguí era demasiado bueno para ser verdad pero no es no es tan malo como como cabría esperar de hecho da como se dice delgatazo sale y tiene su o sea digamos que tiene buen lejos voy a ver si se agarra un poquito de el lumen a ver si lo voy a checar de alguna manera y parece ser que no tiene absolutamente nada a ver si ahorita dentro de unos minutos cuando sube el vídeo si carga y tiene algo de brillo lo pondré en una imagen pero casi puedo pensar que no pero igual igual no me siento me siento un poquito mal pero no tan mal porque es para al menos para lo que yo compré este está bien si era demasiado bueno que costara tan barato ni siquiera voy a decir cuánto me costó y bueno ahorita ahorita al cierro la tapa y aparentemente si las manecillas no van a tener absolutamente nada de de lumen pero está bien algo porque de hecho éste lo compré precisamente para poder maltratarlo y así que he dado las condiciones creo que no me voy a sentir muy mal si lo maltrato además de más y ahora vamos a ver este otro vamos a ver qué nos llegó déjenme que vamos a abrirlo vamos a poner la tapita acá por acá ahorita lo cierro y vamos a ver qué qué nos llegó creo que hoy ha sido un día un poquito agridulce la verdad vamos a ver cómo vamos a ver este reloj y yo que nos que nos que nos trae a ver si no se alegra un poquito el día no digamos que no es mi estilo era algo que ni siquiera estaba buscando sin embargo cuando lo vi me gustó me gustó mucho de hecho de hecho al menos lo que alcance a ver tiene un estilo bastante simpático ahorita vamos a montamos para allá me encanta como envuelven los que nos los relojes de veras me fascina recién los relojes así envueltos vamos a ver si se parece aunque sea poquito lo que en las imágenes este este show part sale aquí me lo aquí lo pone como cronómetro este es un reloj de piloto de piloto no aviadores este piloto de carreras algo que me encantó es el detalle que tiene aquí la la correa es una correa de goma sale tiene el dibujo de una llanta obviamente es de piloto si cristales cristal mineral no no se puede pedir más es un movimiento de cuarzo si aquí inmediatamente se aprecia vamos a vamos a ver las las funciones que trae vamos a ver qué pasa si le apachuramos aquí a los botones no pasa o dale que padre si funciona el taquímetro funciona el tacto de los botones la verdad es que es malo de acuerdo eso es un reloj barato es un reloj muy pero que muy barato este se va a decir cuánto costó costó 300 pesos costó como 17 dólares más o menos y aquí podemos ver el inicio del del taquímetro del cronómetro podemos detener y pues aquí la función de de reset sale es esto de aquí parece que está desfajado desfasado esto es el la cantidad de minutos que han pasado pero se arregla muy fácil esto se arregla jugando con la con la corona que tiene sus aquí tiene sus 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 modos si no al rato lo averiguamos por ejemplo si se apachurra aquí te fijas avanzó está sale entonces a la hora de apachurrar estos botones esta aguja se puede se puede mover así que asunto asunto resuelto pues aquí tenemos el ajuste el ajuste de la de la hora de la corona que se siente flojas en un estoy ahorita lo voy a abrir sale lo voy a abrir realmente no me va a poder destaparlo vamos aquí está el ajuste de la el ajuste de la de la hora esta nos indica estaba simpático esta nos indica la hora en formato 24 horas mira si lo voy avanzando va avanzando la manecilla así que estas 12 significa las que hace madrugada y aquí podemos ver va a aparecer cómo cambia la fecha aquí va a subir a 23 si es un reloj muy muy barato se siente de inmediato se siente barato el reloj aquí hay que atinarle poquito a la a la correa de la correa la corona y aquí podemos jugar con el avance de la de la fecha para adelante ahí avanza y ya lo podemos es un reloj de moda es un reloj barato es la caja se siente increíblemente ligera eso es una aleación yo creo que el zinc de zinc y del barato y eso quién sabe aquí nos indica chopar cronómetro mile miglia o sea está estoy lo busqué como reloj triple a aunque de triple a no tiene absolutamente nada eso es un reloj que se siente barato desde que lo agarras sin embargo sin embargo si no te lo acercas mucho se ve bonito sale la correa está muy padres así me encantó que podemos verla incluso la o sea yo creo que la correa tiene más calidad que el reloj así lo siento hasta ahorita está muy padre la correa en el detalle así con los el dibujo de como una llanta se siente muy bien de hecho me encantó la correa la caja pues no se siente se siente ligerona la corona al cerrar como que tiene un ligero juego esto me indica que este reloj de plano hay que mantenerlo lo más alejado posible del agua que más podemos ver que se ve en que está inspirado sale desconozco en qué reloj se inspiró este pero ya en que los chinos se inspiran mucho en otros relojes y vamos a destaparlo a ver qué pasa vamos a destaparlo antes de terminar y vamos viendo ver primero lo voy a maltratar antes de poder destaparlo a ver si lo logro en esta ocasión discúlpenme que esto no lo acerque pero me tengo que acercar mucho las manos para poder hacerlo y la verdad es que estoy haciendo una barbaridad de hecho de arraye la de arraye la tapa pero no importa bueno si se importa porque lo rey muy feo no lo puedes tapar me está costando mucho trabajo los señales de que al menos si hay presión en la tapa pero por dios a ver no se alcanza oíd no más mi lucha contra la tapa de este reloj m voy a tener que rendir por ahora y no voy a enseñar lo que le hice por atrás de esta cosa lo vamos a dejar así sale y ya por lo pronto esto es todo la verdad es que si me vi este no tuve buena suerte hoy a veces tengo muy buena suerte pero la verdad es que me quedo con este la verdad es que si me gustó así me gustó como para compartirlo de este otro igual voy a poner por ahí una liga de donde lo conseguí si el tema con estos es que realmente los originales cada vez son más caros vale este parece tal vez tal vez no sabemos sólo el tiempo lo irá vamos a decir que parece un buen cuarzo al menos el fechador funcione sí pues tiene las funciones básicas de un ya a ver que avance un poquito el segundero ahí y creo que ya se murió a la pila ok vamos a avanzar un poquito aquí y pues bueno trae las funciones básicas sin meternos en demasiado en demasiado problema al menos era lo que yo quería más o menos y este es una sorpresa que me encontré por ahí y y visualmente está agradable la calidad pues obviamente no se podía esperar mucho pero está simpático el reloj bueno por lo pronto eso es todo y hasta pronto suerte y ahí les dejo la liga por si aquí no les voy a enseñar la tragedia este por si les interesa hasta pronto